Voy a presentar muy brevemente el proyecto Gira, que es el proyecto más grande y organizado, yo creo, en la Unión Europea para identificar prioridades en investigación, pero prioridades en investigación en medio ambiente, clima y salud, que pueden después definir políticas para la protección de la salud y relacionados al medio ambiente. Hemos acabado el informe preliminar porque la Unión Europea nos ha apretado para hacerlo muy rápido, para tenerlo por Horizon Europe y tenéis aquí el link en internet y también hemos tenido que hacer un nuevo pequeño informe relacionando todo esto también con COVID. Lo que hemos hecho en Gira es básicamente utilizar dos canales para definir prioridades y definir prioridades con una reflexión de lo que se habla y lo que se considera a las sociedades donde vivimos. Porque hasta un momento todo el mundo iba a la comisión y cada uno hacía su lobby y yo decía mi cosa y otro decía su cosa y necesitábamos algo mucho más organizado. Pues hemos consultado con centenares de stakeholders del sector privado, industria, administración pública, nacional, regional, la comisión, ciudadanía, ONGs, sindicatos y hemos, con una enquesta de centenares de personas y ellos han definido lo que ellos creen que tienen que ser las prioridades en los próximos 10 años. Y también hemos hecho lo mismo con los científicos, pues, y hemos evaluado las dos cosas, el grupo de trabajo, que hay una cincuenta de personas, el grupo de trabajo era, y hemos intentado identificar lo que nosotros creemos que son las prioridades y donde necesitamos más investigación, los gaps. Los gaps, los gaps en los gaps, pues, lo que la gente no ha identificado, porque la gente tiene la tendencia, los investigadores, de identificar lo que nosotros sabemos, pero hay muchas cosas que no salen como prioridades porque nadie trabaja. Por ejemplo, biodiversidad y salud humana, hay poca investigación, pues, no sale mucho en la enquesta de los investigadores. Y después hemos definido unos research goals, unos objetivos de investigación, y para dar una idea de los stakeholders, unos 300, 400 personas en toda Europa, podéis ver la distribución, que hemos hecho un cuestionario en todos estos temas, que consideran como los temas de política principales, en el nexus de salud, medio ambiente y clima, etc., etc. Pues, era un cuestionario muy amplio. Y lo mismo en los científicos, y tenemos uno, el informe es muy detallado, yo voy a presentar solo seis líneas del informe, pero es muy detallado en casa, cada una de estas líneas, y hemos identificado, pues, seis grandes objetivos de investigación. Los tres primeros son objetivos, el primero, sobre clima y degradación ecológica. Y están expresados los research goals como acciones también, porque queríamos identificar investigación para hacer el cambio, para hacer políticas, pues, limitar los efectos del cambio climático y la degradación ecológica. Y hay muchos, muchos temas aquí. Eliminar las exposiciones dañinas ambientales para la salud. Aquí entra toda la historia de los playicidas, los disruptores endocrinos, nanopartículas, contaminantes del agua, etc. Promocionar aspectos saludables en la manera que vivimos, en una manera sostenible y también inclusiva y equitativa. Y esto se refiere a las ciudades, evidentemente, mucho. Y después, dos objetivos importantes, más metodológicos, que son necesarios, todo el tema de cómo hacemos la evaluación del riesgo. Y estamos un poco encallados allá. Y necesitamos también nuevos indicadores para evaluar el riesgo de una manera mucho más holística. Y también, evidentemente, promover intervenciones, ciencia de implementación. Y, evidentemente, todo el tema del research goal 5 de las infraestructuras, nuevas tecnologías, cambia mucho el mundo de la investigación con las nuevas tecnologías. No tiene nada que ver lo que hacemos ahora de lo que hacíamos hace 20 años y tenemos que aprovechar de todo esto. Y, finalmente, el research goal número 6 es porque nos hemos dado cuenta que en muchos aspectos estamos haciendo una investigación bastante reduccionista. Estamos muy conscientes de esto. Evaluación del riesgo bastante reduccionista. Y tenemos que hacer una aproximación en la investigación, transformarla para estar mucho más completo. Y es una cosa positiva del último call de la Unión Europea para el European Green Deal, que sigue bastante este tipo de aproximación, bastante holístico. Pues, en tres palabras, estos son los research goals. Si tenéis que ver la investigación o podemos hablar después de la discusión. Pues, en aún menos palabras, si queremos identificar las tres primeras prioridades, son los tres Cs. Clima, químicos y ciudades. Esto es una simplificación, evidentemente, pero son las cosas básicas que tenemos que afrontar. Y, finalmente, el contacto con los stakeholders ha sido tremendo. Para muchos de los grupos de investigación ha sido muy, muy importante de ver este contacto muy, muy cercano y que ha influido mucho en el informe final. Y es muy interesante de ver la visión diferente de los stakeholders, stakeholders de todo tipo, de ciudadanía, gobiernos, toda la industria. Y, yo creo, la diferencia más importante es que ponían mucho, mucha énfasis en implementation, en implementación. Sabemos de muchas cosas. Pues, necesitamos ver las barreras para aplicar esto a nivel local, a nivel internacional, lo que queramos. Y, también, una visión muy amplia. Esta también es transparencia del grupo de trabajo de stakeholders, que es mucho más bonita que las mías. Y, hablan mucho de sustainable agriculture, de renewable energies, de climate change. Pues, una visión muy amplia que, hablando con los stakeholders y con el grupo de consultación de stakeholders, hemos sacado mucho provecho en pensar en nuestra investigación. Han salido cosas como digitalización, que no había salido de los informes de los científicos. Estoy hablando de 400 científicos de toda Europa, eh, dando su... Y, no han salido varias cosas que han salido del otro lado. Y, esto, para mí, ha sido uno de los éxitos más importantes del proyecto y que continúa. Pues,